Señoría, guardia y silencio. Señor Luongo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Guijarro y al resto de diputados que me han precedido. Buenas tardes a todos. Tengo poco tiempo, así que me disculpan los saludos, todos ustedes, sobre todo a los que considero, y mi grupo también, muy importantes y esenciales para llevar a cabo estos presupuestos cada año. Bueno, el Partido Socialista ha insistido en una terminología siempre catastrofista, en la lástima, en la pena, más de lo mismo, no hay autocrítica, el Gobierno regional ha provocado esta situación, decía el señor Avellán, aunque también decía, aunque este no es el objeto del debate, y ha dedicado más de un minuto y de los siete a los que usted ha hablado, con lo cual ha dedicado un tiempo importante a un tema al que usted no venía a hablar aquí. Ahora hay paro. Ahora nuestros jóvenes se tienen que ir. Ahora hay que poner más dinero en todas y cada una de las partidas. Pero yo les pido que, por favor, por una vez, que ustedes cuenten algo distinto, que hagan alguna propuesta, que digan cómo van a traer ese dinero para aumentar todas las partidas, y sin la demagogia de atizándole a los que más tienen. Eso es lo que ustedes deberían de hacer en esta Cámara. Ahora estoy hablando yo. Hagan propuestas, hagan propuestas que no hacen. Por favor, que seguro que serán bien acogidas por este grupo parlamentario, por el Consejo de Gobierno, sin duda. Decía el señor Avellán que en esta consejería hay demasiado personal. Y el señor Pujante que falta personal. Yo pediría también que la izquierda se ponga de acuerdo si hay en esta consejería demasiado personal o hay poco personal. Pongámonos de acuerdo, porque parece que algunos han venido esta mañana, esta tarde, perdón, aquí a improvisar. Una vez desglosados minuciosamente estos presupuestos, a nuestro grupo les toca valorar. Nos gustaría que fuesen distintos en cuanto a los números, pero valoramos muy positivamente el esfuerzo que ha realizado el equipo del consejero de Presidencia para realizar un proyecto con responsabilidad y un proyecto equilibrado. Con este presupuesto seguimos dando prioridad a nuestro medio ambiente. No hay nada más que ver las cifras y las partidas. Con un poco de interés y rigor podemos ver que esta consejería y cada uno de sus programas siguen fortaleciendo la protección de nuestro medio ambiente, su protección y su conservación. Incluso programas de recuperación de flora y fauna están asegurados y nosotros nos felicitamos por ello. A pesar de la durísima situación que estamos atravesando, el Partido Popular de la región de Murcia, el Consejo de Gobierno, ha aumentado el presupuesto de medio ambiente en más de siete millones de euros, que ahora hablaré de que a algunos le quitan importancia de eso de que el dinero venga de Europa. Parece como que no vale. Si viene de Europa, no vale. Con respecto al ejercicio anterior, la colaboración con la comunidad autónoma de estos fondos europeos hace posible un incremento mayúsculo en programas como el de gestión y protección forestal, vigilancia e inspección ambiental y biodiversidad, caza y pesca fluvial. El incremento más importante es el perteneciente al programa de vigilancia e inspección ambiental en el proyecto de inversiones para la gestión de residuos, que destinará más de diez millones de euros a inversiones para mejoras en las infraestructuras públicas de residuos, concretamente en las plantas de gestión de Murcia, Lorca, Cartagena, Jumilla y Ulea. Algo que es más importante que tener una jugosa partida presupuestaria es administrarla como nuestros ciudadanos merecen y a ustedes, a los altos cargos tan importantes para nosotros y, como decía antes, para desarrollar esos presupuestos con eficacia, de la Consejería de Presidencia. Les animamos a seguir trabajando como lo están haciendo hasta ahora, con responsabilidad, con diligencia y sabiendo que administran ustedes unos presupuestos hechos para los ciudadanos de nuestra región. Ánimo y a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lungo. Para la contestación tiene la palabra el señor consejero.